Hablando de comida, mire que en estos días, Mónica, sobre todo en épocas de vacaciones, y lo digo a título personal, pues los hijos están en la casa y a veces uno por los temas laborales o la esposa por temas laborales, se le enreda un poquito en la vida y dice bueno, ¿qué le vamos a dar de comer al chino? O a la niña, o en la noche, ¿qué hacemos? Pues las comidas rápidas pero saludables también son válidas y qué mejor que alguien nos explique y sobre todo nos ponga en la práctica que sabe de verdad lo que son comidas y especialmente para que sean muy, muy caseras. Hoy nos acompaña una gran gourmet, una señora que lleva muchos años, no digo porque esté ni más faltaba adulta contemporánea, sino porque comenzó muy chiquita y tiene toda la experiencia que es Juanito Maña, le damos un aplauso a las mañanas con uno. Juanita, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto conozco. Qué gusto verte, Juanita. ¿Cómo te vas, Juanita? Pues afortunadamente, hace rato no voy a Índigo, no, porque no quiero ir, pero lo que pasa es que... Sí, ¿estás ido a Índigo? No, no me has llevado. No, no me haré. Pues la voy a llevar. Sí, acá te espero. Gracias. ¿No me has llevado? Es que no me la llevo. Hay que ir a Índigo, aproximadamente la voy a llevar y va, no va a ser ese ya. Vamos a entrar en materia. Estamos precisamente hablando de lo difícil que a veces es en la casa, preparar cosas que no sean lo de siempre, porque pide a los hijos, ay, otra vez sopa, ay, que otra vez el arroz. Deme algo diferente. ¿Qué le propones en este momento a las amas de casa para hacer? Pues, hoy traje una propuesta, como dicen, rápida y fácil y lo más importante, sabrosa, que con productos que nos identifican, digamos, a nuestra culinaria colombiana. Sí, entonces pensé en un sánduche, que aquí tengo el pan con ajonjolí y con un pollo que horneamos con un poquito de finas hierbas, con ese gusto que nos gusta a todos ponerle, ¿sí? Sí. Podemos ponerle un toque, pues, además de hierbas, podemos ponerle un poquito, si tenemos de vino o, ¿por qué no, un jugo? Sí, porque también es delicioso hornear con, por ejemplo, con jugo como el de naranja. ¿Ah, sí? Sí, con cítricos, le da textura, le da sabor, le da, bueno, ese maravilloso. Juanita, antes de que avancemos con los otros ingredientes, ¿qué hierba recomiendas tú para adobar el pollo? ¿Por qué no le dicen, no, échale hierbitas al gusto? Porque uno no sabe combinarlas, como por ejemplo, ¿cuáles? Mira, generalmente yo digo que las mejores hierbas para, son, a mí me encanta el tomillo, el orégano, el perejil, el mismo cilantro, pero también podemos hacer un pequeño guiso para condimentar el pollo con cebolla larga o con también cebolla cabezona, entonces, y ajo, también, hay gente que le gusta el ajo, hay gente que no le gusta, esto es pues de, pues, las preferencias, cada persona tiene sus propias preferencias. Claro, y el pollo, dijiste hace un momentico, es horneado, no es pollo ni asado ni frito. Horneado, si es horneado, a mí, pues, también puede ser asado en una parrilla, cualquiera de las dos formas, la parte del sándwich que estoy haciendo es, por ejemplo, nos quedó una pechuga, ¿sí? Entonces podemos tajarla y convertirlo en un sándwich delicioso, utilizando en este traje una salsa, que es un guiso colombiano. Es como un pico de gallo cocinado. O el clásico, más o menos, más o menos, porque es con cebolla larga. Ok, Juanita, ¿es más ahogado? Más ahogado, sí, y lo sofreí con aceite de achiote. El achiote, que es un producto muy utilizado, también, dentro de nuestra cocina, ¿sí? Y da un sabor maravilloso. Bien, entonces tenemos esto primero preparado. Exactamente. Después hice una mezcla de dos quesos, esa mezcla de dos quesos, también, con el queso paipa, que es el queso, pues, de la región cundiboyacense, ¿sí? Y también hice una, lo mezclé con un queso blanco, también, que puede, pues, ser un queso, pues, puede ser un doble crema. O un amarillo, bueno, le guste más. Los que no conocemos mucho de quesos, el queso paipa, ¿qué particularidad tiene? El queso paipa, primero, es un queso de denominación de nuestro país, que es para nosotros, primero, para mí, como cocinero, un orgullo tener un queso en que podemos mostrar al mundo. Es un queso semimaduro, que tiene un sabor muy característico, fuerte, con una sal deliciosa, que gratina y da, y que realza mucho los sabores de los demás ingredientes. Correcto. Por eso es que a mí me gusta usar el queso paipa. El queso paipa. Muy bien, entonces tenemos mezcla de quesitos. ¿Qué más tenemos? Hice una mayonesa, porque hay que ponerle a los sándwiches una mayonesa. ¿Y qué mejor que el ají dulce? Sí, el ají dulce de la cosa. Ah, ¿para la mayonesa? Sí, para la mayonesa. Entonces ya hice la mayonesa y, como ven, los punticos rojos le agregué el ají dulce. ¿Cómo se hace una mayonesa? Porque yo, por ejemplo, y muchos en casita no sabrán cómo se hace la mayonesa casera. Bueno, una mayonesa es facilísimo de hacer. ¿Qué se necesita? Se necesita dos huevos. ¿Completicos? Completicos, pero no, dos yemas. Dos yemas. Le vas a poner una cucharadita de jugo de limón y sal y pimienta. Y licúas esa mezcla de esos ingredientes que te acabo de mencionar. Y agrego en forma de chorrito, ¿sí? Aceite de oliva y con la máquina prendida a la velocidad más baja. Y se va formando una salsa cremosa y emulsionada. Especita. Especita, exacto. Y así se hace la mayonesa. Y así se hace la mayonesa. Para dar, digamos, ese toque especial para el salsa. Sí, las mayonesas son de ese tipo de salsas que uno siempre debe tener en la nevera. Porque son muy versátiles. Entonces tú le puedes dar el sabor que quieres. En este momento yo le puse fue el ají dulce. Bueno, correcto. ¿Esta mayonesa casera cuánto tiempo se puede tener en la nevera, Juanita? Esta mayonesa casera se debe tener en la nevera tres días en refrigeración. Como máximo. Como máximo. Perfecto. Entonces, vamos a la hora, Juanita, entonces. Ay, se me olvidó una cosa importantísima. Las papas. Yo, perdónenme, pero eso sí me parece. ¿Esto son papitas de paquete o son hechas? No, creo que no. No, no, ¿cómo así? Es que se ve tan perfecto que parecen hechas artesanalmente. ¿La papa tiene que ser la papita así como en lojitas? ¿Y esta es papita criolla o cuál es esta? Papita criolla, esa es una forma de presentar también la papa chip en casa, ¿sí? La cortamos en una mandolina, la ponemos en agua unos minutos o unos 30 minutos para que cuando la friamos, ese es el secreto, esté crocante. Entonces, yo utilicé la papa chip, como es la que llamamos, que fuera la papa criolla grande y la papa criolla sabanera. Me parece que es una forma divertida y diferente de también de servir la presentación. Entonces, vamos a hacer el pan, ¿sí? ¿Cuál pan recomiendas para hacer sándwich? A mí me gustan los panes blandos, ¿sí? Para hacer los sándwiches, pero a gente que le gustan los panes franceses y, como te digo, esto ya depende del gusto de las personas. Entonces, vamos a quitar aquí la caja como para ver. Esta es una receta rápida y sencilla. Esta es una receta muy rápida y que son ingredientes que tenemos en casa, ¿sí? ¿Las colitas se le quitan solamente por presentación? Por presentación, eso ya también se pueden dejar, pero la verdad es que yo prefiero, ¿sí? Y quitárselas, porque es más fácil además de armarlo, ¿sí? No tenemos aquí una tablita, pero miren, eso no importa. Eso no importa, sino esto. ¿Qué pasa con este sándwich? Con este sándwich tú puedes hacer, lo puedes servir caliente o lo puedes servir frío. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Vamos a poner primero el hogado, ¿sí? Como verán, el hogado, que es bastante generoso, ¿sí? Que se vea fresco. ¿Le agregas algo de sal? Le agrego sal, le agrego pimienta, ¿sí? Y si me gusta el ají, a gente que le encanta el ají, puedo tener esa probabilidad de agregarle ají. Esa es la camita. Esa es la cama. Digamos que es la parte que le da la humedad al sándwich. Esta parte es, para mí, importantísima cuando se haga un sándwich. No es necesario utilizar, en este caso, lechuga ni tomate, sino que esta es una buena variedad del ají. El ají, exactamente. Y, por ejemplo, hasta ají, si tú quieres, le puedes agregar pimentón rojo. ¡Uy, delicioso! O sea, para volverlo... No, es que nomás con el sándwich, con eso queda uno listo. Juanita, ¿es ají o ají o ají? Porque hay gente que le dice el ají. ¿Es el ají o el ojo también? No, ají. Entonces... Pero no, ají. No, ají. No, ají. ¿Ají o ají o ají? ¿Ají o ají o ají? Sí, 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 ají. No, no, no. Ok. Entonces... ¿Queso también generosamente? Sí, generoso. Es que... Y aquí estamos viendo también, pues, para las amas de casa, que esto es una forma de... Sí, de que estamos poniendo proteína, estamos poniendo todos los elementos que necesitamos, ¿sí? Arnal, le brillan hasta los ojos, está que prueba. No, no, es que estoy aprendiendo para hacerlo. Y esta receta es perfecta porque ahorita estamos en temporada de vacaciones, muchos adolescentes, niños están en casa y se antojan a veces de comer cosas que no son muy saludables, de pedir domicilios, de pedir chatarra y qué mejor uno poder hacerlo en la casita controlando los ingredientes. Entonces, ahora principiamos a poner el pollo, ¿de acuerdo? Las tajitas doradas, ¿sí? Entonces... Si lo queremos frío, el pollo frío reposado, ¿verdad? Si lo quieres frío, sí, lo ponemos así. Sí, lo puedes poner también caliente. Entonces, ¿cómo sería caliente? ¿Cómo? En este punto, sin el pollo, ponen el queso, ¿de acuerdo? En el horno a una temperatura de 375 grados. Ah, horno. ¿Puede microondas válido o no? Eh, no, prefiero horno. ¿Por qué? ¿Por qué prefieres horno que microondas? Prefiero horno que microondas porque se derrite con parejamiento, o sea, se gratina de verdad. Ok, sea tosadito. Y no se deshidrata el queso, sino que conserva sus propiedades. Listo, listo, perfecto. Entonces, después de eso, miren lo fácil que es. Uy, pero aprendiendo rápidamente. Sí. Prácticamente uno se puede demorar cinco minutos armándolo sin charlar, porque aquí lo estamos haciendo conversadito, hablando acerca del paso a paso. Sí. Pero de verdad es muy sencillo. ¿Eso se vendría siendo una porción o para compartir? Esta es una porción. Sí, una porción. Esta es una porción, una porción completa. Entonces, después de eso, hacemos esta presión. Bueno, listo. ¡Qué rico! ¿Y ahora qué nos quedan faltando? Las papitas. Entonces, vamos a limpiar el plato un poquito, porque pues, como todo en la cocina, la belleza es parte... No, y aquí es entendible, porque estamos en un sitio donde no es tu cocina, pero la idea es hacer la presentación de sándwich o emparedado, como le dicen los médicos. Y esto es algo que uno puede hacer en la casa. Cuando no quiere ensuciar muchos implementos de cocina, no saca la tabla, sino que todo lo hace en el plato. Sí. Y luego limpia. Exactamente. Y ponemos... Las papillas. Las papitas, ¿de acuerdo? Limpiamos el plato y le ponemos un toque verde. A mí me encanta el toque verde. ¿Esa es perejil? Sí, puse unas ramitas de perejil que tenía en la cocina. Y entonces, pues... Está súper. Todo eso es exactamente... Buenísimo. ...en... Cuestión de minuticos. Sí, en dos minuticos. Juanita, maravilloso. No, 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 no. Buenísimo, me parece. Vea, a propósito, estamos hablando de Índigo y 1492, que son los restaurantes por excelencia que tiene Juanita. Pero estoy viendo algo que se llama el clásico. Es algo nuevo. De las dos cocineras. ¿Eso lo estás haciendo junto a Diana? ¿Eso en las dos o cómo es la cosa? Sí, eso con Diana García hicimos todas las recetas de pollo, todo lo que es referente a pollo. ¿A todo lo que es pollo? ¿Por qué volver a lo básico y hacer solamente recetas en base al pollo? Porque mira, el pollo es un alimento que a todos los colombianos nos encanta. Eso es la verdad. Tanto pues que hace muchísimos años decía, ¿quién comió pollo? El pollo era un producto, exactamente, era un producto que a la gente le encantaba para las fiestas infantiles, para las fiestas de grado, bueno, para todas las ocasiones. Además que no hay presa mala. No. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, y entonces está dedicado, claro, ya entendí, porque es que el logo lo tiene con una gallinita muy simpática. El clásico de las dos cocineras. Muy bien. Entonces estamos haciendo pollo con condimentos diferentes, por ejemplo, te puedo decir, el pollo mediterráneo es horneado con tomates secos. El pollo criollo con vinagre de plátano, o sea, el pollo al curry con coco, todo lo horneamos con diferentes sabores. ¿Y el menú? ¿Dónde lo encuentro? ¿En internet? El menú va a salir en el internet realmente pues... Bueno, pronto, porque es que necesito en la aplicación domicilios.ya agregar rapidito al clásico. Pero también tienen domicilios, ¿verdad? Vamos a tener domicilios, es una parte muy importante, porque el pollo es, mejor dicho, una proteína que sirve para compartir. Y que le gustan a los niños, a los mayores, a todos nos gusta el pollo. Excelente, excelente, Juanita. Pues de verdad, felicitaciones. Gracias. Ya lo saben ustedes, un sándwich empareado facilísimo de hacer. Si hasta yo aprendí, imagínense. Lo que pasa es que obviamente el toque del gurnelo lo tiene que dar. ¿Ese le ha aprendido? Ahora lo pongo a hacer. Este sí no ha aprendido a hacerlas, pero así a comerlas. Sí. Esas son una delicia. Juanita, muchas gracias. Muy amables, gracias. Juanita, muchas gracias, como siempre, muy linda. ¿Sabe qué me he dicho? Y a redes sociales, Juanita. ¿Cómo los encuentran? ¿En las redes sociales? Sí, o página web, o teléfono. No tenemos... ¿Teléfono? Sí. Pues claro, para los pedidos al domicilio son 217-8070. Muy bien. ¿Prepárense para ir a la indigo? ¿Alguien nos invita? No, mentira, yo con mucho gusto. Es que alguien nos invita. Alguien. Muchas gracias, Juanita. Ya te espero de verdad. Y en el pollo también, sin duda alguna. Gracias, Juanita. Gracias, muy amable. Muy bien.